Bien, hola que tal amigos, estoy contento de poder compartir con ustedes este tercer capítulo de este tutorial. Si bien los primeros dos capítulos decidí hacerlos escritos, están en mi blog, ahora decidí continuar con un video tutorial porque ya vamos a pasar a una parte más práctica. Así que este sería el primer capítulo del video tutorial, pero el tercero de programar en Lotus Notes desde cero. Muy bien, Lotus Notes es una plataforma que ya les conté un poquito en los capítulos anteriores. Voy a dejar ahí los links de los primeros dos capítulos, también están ahí en la descripción del video. Pero básicamente lo que vamos a hacer hoy día es crear nuestra primera aplicación. Aquí lo que estamos haciendo es trabajar con la interfaz de Notes 7. Actualmente Notes ya va en la versión 9 y algo. Pero estoy utilizando esta versión porque es más liviana para agilizar un poquito el desarrollo. Ya principalmente para agilizar el proceso de trabajo. Muy bien, lo primero que haremos entonces será crear nuestra aplicación. Podemos ir aquí entonces al menú archivo y creamos con new. Vamos a elegir y esta aplicación la vamos a crear en un servidor local. Yo tengo un servidor Domino instalado acá también, no sé si hay que conectarme, pero lo voy a hacer en local para que usted también si baja Domino para hacerlo funcionar, también lo pueda hacer. O usted cree en el servidor que estime conveniente. Aquí le vamos a poner mi primera app. Es importante que, como lo mencioné en capítulos anteriores, ojalá no haya espacio en blanco en los nombres. Por otro lado puedo elegir una plantilla de la que quiero como alimentarme, pero nosotros vamos a dejar una en blanco. Muy bien. Y ahí ya está creada nuestra base, nuestro archivo NSF, que en este momento si yo mirara las propiedades aquí, no tiene ningún documento, pero ya tiene un peso de 320 kilos. ¿Usted dirá de qué? Bueno, formularios, vistas y todas las cosas que vimos en los capítulos anteriores. Por eso es muy importante que si usted encontró este video hoy día aquí, vía YouTube, revise los links, si es que nunca ha trabajado con Notes, para que entienda un poco de lo que estamos hablando. Muy bien, Notes tiene también su cliente Designer, ¿cierto? Aquí estoy en el cliente Notes y voy a abrir el cliente Designer, que nos permite hacer los desarrollos. Y aquí a mi izquierda, como se los había mostrado también, tenemos todo lo que son los elementos de diseño que nos permiten construir nuestra aplicación. Formularios, páginas, frameset y demás. Hoy día básicamente lo que vamos a hacer es crear un formulario con datos y una vista para mostrar ese formulario. Solo nos vamos a enfocar en eso, es una aplicación sumamente simple, pero es para que entiendan un poquito del sentido de lo que venimos haciendo. Entonces vamos a ir a este nuevo formulario, lo que recién no tiene título ni nada. Voy a insertar un campo. Todos los temas gráficos más adelante los podemos ir viendo cómo diseñar una aplicación bonita. Yo hoy día me voy a enfocar básicamente en esto. Y voy a agregar aquí el nombre. Así se va a llamar mi campo, nombre. Y vamos a agregar aquí un campo que se llame curso. ¿Ok? Perfecto. Para que no se nos olvide cuáles son, voy a poner aquí curso, un label. Voy a poner aquí un label también de nombre. Como les digo, gráficamente en este momento con esto que estoy haciendo no se va a ver muy bonito, pero lo importante es que lo podamos hacer. Hice un control save, un control s, o pueden ir a archivo guardar. Y le voy a poner a esto registro. Registro. Ok. Ya está aquí. Cuando yo empecé en Lotus me costaba un poquito entender, porque la formación de modelos relacionales que uno recibe generalmente en la universidad, ¿cómo quedaba almacenada la información? Como yo les mencioné en capítulos anteriores, este tipo de base es documental, por lo tanto no se almacenan en tablas. Y es algo que no se preocupen tanto por ahora, lo van a ir entendiendo a medida que vayan trabajando. Al menos esa es mi experiencia. Y aquí voy a crear yo un botón. Esta es mi barra de acciones. Voy a crear una acción. Y voy a hacer aquí un guardar. Le voy a asociar alguno de los íconos de notes. También puedo traer mis propias imágenes y guardar. Yo ahora voy a poner cualquiera, aunque no sea muy descriptiva, ¿no es cierto? Pero vamos a poner esa, por ejemplo. Grabar. Después vamos a ver cómo hacer opciones, botones salir y otros más. Los guardo entonces. Listo, ya está mi formulario guardado. Entonces si yo levanto aquí y hago un preview, voy a ver que tengo mi formulario, y tendría ese botón ahí. Ahora nosotros aún no le hemos puesto una acción. Lo que vamos a hacer, no le hemos puesto un comando que ejecute lo que yo quiero que haga. Si yo tuviera un modelo relacional, lo que tendría que hacer es hacer un insert, into, si esta fuera mi tabla, registro, ¿no es cierto? Y los campos, ¿no? Pero en este caso es distinto. Aquí existe un comando. Esta es una de las flexibilidades que notes tiene. Que se llama filles save. Los comandos más básicos siempre dependen en el lenguaje de fórmula de un arroba comand, pero hay una serie de otros comandos que podemos ir aprendiendo a lo largo de este curso. Pero con un arroba comand filles save equivale prácticamente a un insert. Ya sea, con eso yo guardo la información. Si yo el día de mañana agrego más campos acá, no tengo que hacer ningún cambio acá. El guardar siempre va a guardar la información que esté ahí. Y lo peor que va a pasar es que los documentos más antiguos que no tenían ese campo, lo van a tener vacío. ¿Ok? Muy bien, tengo entonces mi formulario. El formulario me permite a mí ingresar datos y ver el detalle de esos datos. Pero yo también puedo desplegar listas. ¿Ok? Voy ahora a hacer lo siguiente. Voy a crear un par de cursos. Voy a poner aquí Carlos. El curso es Lotus. Vamos a guardar. Y vamos a... Y por acá otra vez. Y vamos a poner Andrés y un curso, por ejemplo, PHP. ¿Ok? Y quedan ahí guardados los registros. Entonces ustedes dirán ahora ¿Cómo accedo a esos registros? ¿Cómo puedo ver un listado de estos registros? Bueno, para eso existen las vistas. En las vistas yo voy a crear una vista nueva que se va a llamar Registros. No voy a copiar el diseño de ninguna. Tengo una que viene por default que está ahí con una estrellita marcada. No voy a copiar ninguna. Voy a hacer un Save y un Customize que lo que hace es permitirme entrar al diseño de esta vista. ¿Ya? Voy a elegir el lenguaje de fórmula y voy a hacer un Select donde digo que quiero que me muestre los documentos que tengan el formulario de registro. ¿Ok? O sea, todos los documentos que tengan el formulario de registro muéstremelos en esta vista. Ajá. Y además quiero que aquí me muestre el nombre. Entonces yo voy puedo escribir o puedo buscar aquí en la lista como aquí hay poquitos lo hago. Y puedo escribir también el curso. El curso. ¿Ok? Y el curso también tiene un campo que lo elijo ahí de la lista curso. Yo guardo y ya al revisar la vista me aparecen los datos que yo ingresé. Si yo hago doble clic veo los datos en el formulario. Como les digo esto solo para demostrarles un poco la agilidad con la que algunos desarrollos se pueden hacer. ¿Ok? Hay aplicaciones que a veces toman mucho tiempo en un lenguaje relacional y que podrían ser utilizadas para ciertos métodos. No es que desde mi perspectiva que he trabajado con ambos entornos no es que el lenguaje relacional y el lenguaje documental o la base de documental relacional en realidad bien dicho sean malas o buenas. Simplemente depende del contexto en el que tú las vas a aplicar. La flexibilidad que el notes tiene fabulosa es muy ágil para algunas cosas y hay otro limitante que tenemos que suplir. Así como el lenguaje relacional es un poco más lento de desarrollar cuando tú trabajas con base de datos relacional y tienen otras limitaciones y también tienen otros pros. ¿Ya? Cabe señalar que esto es una aplicación que yo puedo ver en cliente y podría incluso hacer una versión para web una versión para móvil sin hacer un esfuerzo tan tan grande. ¿Ya? Muy bien. Eso es por ahora en este primer curso en este primer video digamos del video tutorial les recuerdo revisen ahí dejen sus comentarios ponganle like si pueden visiten el blog todos los días estoy tratando de subir información sobre tecnología y sobre emprendimiento también ojalá que esto les haya sido de ayudar. Nos vemos en la próxima entrega entonces del video tutorial de programando en los dos notes desde cero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!